¿Qué tal gente? ¿Cómo estás Brox10? Muy bien, aquí Ashiro con un nuevo video en el cual vamos a estar jugando con Finn, lo cual es la leyenda que tiene muchas ganas de jugar, bueno, más que nada es la skin de Yala, como ya todos sabrán, pero tiene ganas de jugarla. La verdad es que esta skin he jugado contra ella un montón de veces y se me hace muy molesta. No sabría decir por qué, pero simplemente hay algo en los efectos de los Dignatures que me tiltean, o sea, me atreverían bastante. No sabría decir por qué, como digo, por ejemplo, este side sigue aquí, o sea, es tan asqueroso y no sabría decirles por qué, honestamente. Pero, pues así es la cosa. Así que bueno, vamos a estar jugando unas tres partidas el día de hoy, porque ella es tarde, es muy tarde. Realmente pude haber hecho esto mucho más temprano, estoy grabando súper tarde. Ok, vamos contra alguien, bueno, vamos a ver qué tal. Interesante. Este, pude haber grabado mucho más temprano, pero lo que pasa es que me pasé jugando LOL todo el día, estuve jugando como nueve o diez horas, estuve jugando en League of Legends sin parar. Y no me arrepiento, fue divertido, estuve rankeando, ganamos partidas, perdimos, pero pues, me divertí, ¿qué fue lo que importa? Así que pues bueno, vamos allá. Bien. Uy, oh, qué buena. LOL, bueno, ya está muerta. Perfecto. Este es el hacha como de, como de, de hoja, verde, es como, me acuerdo que Finn tenía como un brazo de, de árbol, algo así. No recuerdo por qué, como que perdió el brazo y le creció un árbol, brazos, tú, una planta. Ay, casi muero, pero, ey, nos morimos. Uf, casi. Bueno, no puedo hacer mucho contra eso, no tenía dodge, me lo había gastado ya. Pero bueno, lo tenemos en amarillo, naranja, no está mal. Bien. Bien. Uf. Perfecto. Hay que tener mucho cuidado con el hacha, ¿no? Con esos tipos de doches para adentro. Ahí sí me la jugué un poquito, pero bueno, no fue a mayores. Lo bueno. Uf. Tengo esa mala costumbre de inventar mi arma, porque sí. No está mal, porque es un buen gap closer, honestamente. Es una buena idea hacerlo, porque, pues, es algo rápido y bastante irracionable. Pero, si la fallas, pues, quedas en una posición muy desventajosa. Así que es muy arriesgado. Lo recomiendo hacerlo mucho. Bien. Casi. Bueno. Ah, creí que iba a brincar. A lo mejor había hecho un downseek. A ver si le pegaba. Pero bueno. Uf. No. Ahí lo que hizo muy bien es que no nos dejó agarrar arma. Uf. Ok, me la jugó. Pero bueno, GG. Ok, vamos contra un Koji. El principal problema de Yala como leyenda es la defensa. O sea, tener tres de defensa no está bien. Casi nunca. Te pueden matar muchas cosas que no deberían matarte. No se vio en la partida anterior, pero, por ejemplo, si vas contra alguien que tiene como un Scarlet o un Teros, esas madres te pueden matar en naranjas y sin problemas. Pues eso, al final, pierdes muchísimo tiempo. Muchísimas oportunidades de ataque. Por eso me gusta llamármela con cuatro de defensa. De hecho, es muy recomendable que casi en cualquier leyenda que tenga tres de defensa te la lleves con cuatro. O sea, con la stance que te da cuatro. Sin importar qué pierdas. Es por eso mismo. Pero pues, no sé por qué. Creo que se me olvidó ponerme la stance. Déjame la cambio. Bien. No, soy malísimo. Ah, ese hubiera muerto si lo había pegado. Solo para, por si tengan la duda. Bien. Ya igual está muerto. No llega. Oye, este mapa... Lo que tiene este mapa es que puedes jugar demasiado en la zona de aquí en medio. Puedo hacer esto, por ejemplo. Ya sé. Y baitear. O sea, es muy asqueroso si tienes la posición ventajosa. Puedo hacer esto. Pueden ver. Bien. Pues, agarro daño de gratis. Uy, no. ¿Por qué me tanteas tres veces? Bueno. Ouch. Ok. Uf, que maldante. Ok, ahí ya fallé dos recoveries. Ah. No. Casi. Bueno, ahora estamos iguales. Ah. Ok. Interesante. Y no voy a dejar de tantearme, ¿verdad? Bueno. No lo mato, claro. Y eso tampoco lo mata, claro. ¿Podrías morir, por favor? Gracias. Me molesta demasiado cuando se quiera nada de morir. Pero pues, no. Le da tanta survivabilidad. No, es que eso sonó que le pegué a todo. Uf. No. Ok. Nice. Bien. Ese downlight no sé por qué lo hice. Va. ¿Todavía podemos ganar? Uf. Si le hubiera agarrado ahí, gran ponte se moría. Lastimosamente, no fue así. Están costando mucho las partidas. Es por los tres de defensa, les digo. Hay que jugar la paciencia. Bien. Un poquito de fintas. Igual tenemos tiempo. Tenemos altos. Ahí nos indican los signos de exclamación. Bien. Ahí agarramos el Lodge y Gigi. Vamos a jugar una más, digo. No voy a ir a jugar más partidas. Bueno, vamos a jugar una partida más, a ver qué tal nos va. Esperemos ganarlo, aunque sea para quedar 2-1. Uf. Un platino. Por esta parte está bien, porque en teoría va a ser más fácil. Pero por esta está mal, porque en caso de que pierda, me va a quitar unos 30 de él o no. Es seguro. Y pues no queremos eso. Pero bueno, vamos a ver. Tentemos conseguir una ventaja temprana. Ya saben, se encuentra la arma del primero. Esperamos a que salga. Está bien. Ya tenemos los otros. Bien. Bien. Uy, casi. No la agarré. ¿Really? Intento hacer eso. Ok. Todo bien. Ya. Murió. Perfecto. El hacha es muy bueno en el Lodge. Sorprendentemente es un arma muy buena también por la recovery que tiene una hitbox súper grande. La puedo usar de esa manera como la usé yo para cancelar recoveries. Y también por el... El grandpa uno tanto. Sí sirve, pero más que nada por el downer. Es súper bueno. La Rocketlands, la Rocketlands honestamente es una mierda en el Lodge. O sea, cualquier persona... Si quieren saber cuál es la levelidad de la Rocketlands es esa, jugar ahí en el Lodge. Tienen un control del stage increíble, pero a la hora de jugar ahí, pues... Escasea un poquito de recursos. De hecho, pues pueden mover cualquier jugador que juegue a Rocketlands, así a nivel profesional. Casi nunca van a jugarte ahí en el Lodge. A menos que tengan un gameplay asegurado. Porque el arma en sí es mala en esa zona del mapa. Afuera del mapa más que nada. No tiene recursos, simplemente. Uf. Mataron al pobre Finn. Hablando de Finn, este... ¿Alguien puede decirme cuál fue? Bueno, ¿alguien me puede despejar la duda? ¿En serio hice eso? Brah. Ok, la cago. ¿Alguien puede despejarme la duda de con quién se quedó Finn al final de la aventura? Porque según yo empezó con la princesa Chicle. Bueno, la princesa Dulce Princesa. Claro que sé que la Dulce Princesa quedó con Marcelino al final. Pero... Sé que luego Finn tuvo como algo ahí con la princesa Flama o no sé. Pero luego no sé qué pasó. O sea, realmente no sé con quién se quedó Finn al final. Y creo que ya se acabó la aventura. Pues más que nada por eso fue que sacaron la skin de esta. Porque ya solamente están emitiendo como el epílogo. Entonces me da curiosidad. Como digo, yo nunca estuve al día cuando era aventura. Se me hizo demasiado complejo. ¡Bum! Pero... Pues ahí para la gente que sepa de ahora, de aventura. Que le guste el show y que lo haya seguido al día. Y que sí entienda toda la historia que tiene. Pues hay que me diga, por favor, en los comentarios. ¿Con quién se quedó Finn? O sea, ¿con qué princesa? ¿O con qué chica? ¿O con qué chico se quedó Finn? Claro. Pues... Sí me da curiosidad. Que honestamente, no sé. También al parecer creo que Jake murió. O no sé. Eso también lo vi. Lo vi como en un meme. Y se me hizo muy... Muy extraño. Que Jake haya muerto. Así que... Si tengo esas dudas. Pero bueno. Aquí está. Sidesick. Fuck. No. Y ya con eso muere perfecto. Así que, pues bueno gente. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si les ha gustado, déjenle un like. Y suscríbanse para más contenido similar. Hasta la próxima. Y adiós. Y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!